Hola a todos amigos, buenas tardes, los saluda Mando23 en este inicio de semana, lunes 15 de junio, muy beisbolero como ya se ha hecho una costumbre, así que no hay por qué esconder nada y hablemos de beisbol y tengo aquí en el otro lado del outfield a un jardinero venezolano pero ya muy adaptado a nuestro país, muy arraigado, es Daniel Jiménez. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por tomar la llamada, sé que estabas entrenando pero gracias por tomar ahí la llamada con nosotros. Gracias por la invitación a tu programa, yo muy contento y esperando que pase estos tiempos difíciles. Es correcto, pero mientras tanto, estimado Daniel, vamos a aventar un poco de rectas a ver qué traes, a ver qué traes en el bateo de responder esto, vamos con todo. Pero empezamos por el principio como tiene que ser, en el beisbol siempre, en cualquier deporte creo que uno le va agarrando cariño cuando es pequeño, cuando alguien, un tío o algún familiar nos lleva de la mano en este deporte. En tu caso Daniel, siendo venezolano de nacimiento, sé que es muy dado el beisbol allá, pero de inmediato fue el contacto con el beisbol o te tardaste un tiempito en agarrar el contacto con el rey de los deportes. Bueno, imagínate, yo a los cuatro años de edad empecé a jugar beisbol, yo estaba metido en un campo de pelota, fue gracias a mi papá, le gustaba jugar mucho softball, él toda la vida le había gustado el deporte, no se tiró, pero siempre me regalaba, tener pelota, guantes, todo lo implemento. Entonces a los cuatro años ya él decidió por llevarme a un equipo, se llama Cumbre de Plumo, Venezuela, y ahí empecé mi carrera deportiva. Tus pirinos, como decimos acá en México, los primeros pasos de Daniel Jiménez se involucraron en el diamante. A ver, cuéntame otra cosa, algún beisbolista o exjugador que tú admires como tal, o sea, conforme fuiste creciendo, pues siempre miramos a algún beisbolista, algún deportista de alto impacto, y Venezuela tiene muchísimos, nos podríamos aventar casi una hora hablando de beisbolistas famosos que han marcado una época, pero en tu caso, ¿algún personaje que te haya marcado deportivamente hablando? Mira, como fin tengo baños, porque, bueno, venezolano me gusta mucho la defensa de indiriciable, siento que fue un pelotero muy versátil, filteando impresionante, la verdad que lo admiro mucho. Se me dio la oportunidad de jugar con él en las águilas del Zulia, y para mí fue algo, una experiencia maravillosa. Gerardo Parra, centro venezolano, que está ahorita en las ligas asiáticas, tremendo pelotero, como un filio bateador, me gusta más verlo bateando, impresionante. Tuve la dicha de jugar con él también en las águilas, entonces, de verdad que mis alfiles preferidos, ellos, este... Se te está olvidando Maglio Ordóñez, eh, no quiero sonar Maglio, Maglio Ordóñez, también en su momento, eh, tremendo peloterazo, vas a recordar, obviamente, en el bateo, era una bestia bateando. En el outfield, por ahí, tenía sus cositas, de pronto, pues, hacía jugadas espectaculares, pero creo que el bateo era su carta de presentación, muchos años en la Gran Carpa también. Sí, 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 claro, cómo no, cómo no, tremendo pelotero. Ahora, y en estos peloteros, Daniel, obviamente, estando tú en el outfield, eh, ¿qué representa para ti estar, obviamente, en una posición o posiciones de mucho, pareciera de mucha adrenalina? Pareciera que uno, el outfield, tiene que estar paradito y tratando de esperar la bola, pero parece que no, tú me podrás decir, juegas a nivel profesional, y no me dejarás mentir y compartir en la audiencia, que siempre tienes que estar concentrado, o sea, ¿no? Aunque esté la bola en el cuadro, en tercera base, o donde sea, siempre tienes que estar concentrado en el outfield, no importa. Sí, digamos que el outfield, lo veo yo más, bueno, mi posición, el jardín izquierdo, más de reacción, porque cuando tú estás cubriendo, tienes el bateador derecho, más que todo, el surdo se me hace un poquito más fácil. Sí, siento que la bola es más, llega más rápida al desfile, porque es la zona de poder, eh, no, estás como en el raíz, que quizás tienes la vista más amplia del impacto de la pelota. Entonces, es una cuestión de rapidez, de reacción, que a veces las líneas te pueden hasta perprender, tienes que jugar con tus habilidades y poder reaccionar al momento preciso para agarrar la pelota. Entonces, digamos, es concentración, precisión y reacción. Y todos esos elementos, Daniel, de reacción, concentración, obviamente, me llevan a esta parte, bueno, el inicio de los tus jugadores favoritos. ¿Cuándo Daniel Jiménez decide venir acá a México a probar suerte? ¿Por qué aceptar el venir a México sabiendo que en Venezuela hay un nivel importantísimo de peloteros y de béisbol en general? ¿Pero por qué México, Daniel? ¿Cómo pasó México en tu mente? Digamos que México yo considero una de las mejores ligas del mundo, este, Asia, Grandes Ligas, México, creo que son una de las tres ligas más fuertes de este momento, ¿no? Y pienso que, bueno, ya no se me dio la oportunidad en el peloteros de Grandes Ligas, ya ellos nada de baja, ya con una comunidad de mexicanos, opté por venir a jugar esto, es como una facilidad, jugar como un antiguo. No, 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 en eso estoy de acuerdo, creo que en nuestro país, en México, a pesar de ser un, tener una tradición muy arraigada, muy marcada por el fútbol, también el béisbol se juega bastante en todos los rincones de este bello país, y bueno, tú obviamente estar en una organización como los Diablos Rojos, pues creo que es de mucha tradición, y también de mucha responsabilidad, pero más que la responsabilidad, es de esa, de generar tu propia historia, de representar, insisto, una franquicia, pues muy, muy importante en nuestro país a nivel profesional, por ahí está obviamente Sultanes, que tengo que decirlo, pues está, siempre son como los rivales, pero Diablos Rojos siempre está metido ahí, forjando la historia de bailistas actuales, o sea, de las mismas generaciones, y grandes talentos que han tenido o pasado por la organización, ¿no? Exacto, no, sí, la verdad es que muy contento de haber llegado a esta organización, me abrió las puertas prácticamente inmediato, fue algo muy importante para mí, digamos, tú llegas a un país que no conoces, por más que tenía mi papel americano, mi nacionalidad americana, no había venido a México, era la primera vez que yo estaba en el territorio, pero entonces, digamos que era algo bastante difícil, ¿no? Este, tras la fe, tras la cultura, gente que no conoce, un béisbol que no he visto, digamos, igual en todas partes, pero es otro tipo de ambiente, pero es maravilloso. Justo eso iba a decir yo, iba a decir en el tema de que el béisbol en general es exactamente lo mismo, la base, la esencia, pero a lo mejor lo que te costó es adaptarte al diamante mexicano, es decir, a la cultura, como tal, pero bueno, lo has logrado. Puro slider, puro cambio. Sí, caballo, discúlpanos, discúlpanos, te aventamos pura, ahí como submarino, te estamos aventando ese slider afuera, a la zona, para que no lo batearas definitivamente, pero, bueno, al margen de estos términos béisbolísticos, creo que te has venido a adaptar bien en nuestro país, aportado con ese talento, con esas ganas de trascender, porque persona que viene o va a otro país con ganas de trascender, pues es bienvenido siempre, que aporta, que marca diferencia, y creo que eso es lo más valioso, sea la profesión o el deporte, al menos en este tema profesional, que competa, ¿no? Ahora bien, y solamente para tratar de rondear un poquito más a fondo esto del tema del béisbol, ¿qué te falta, Daniel? ¿qué le falta a Daniel Jiménez en la carrera de béisbolista? Porque sabemos que el béisbol es algo de mucha paciencia, de mucho control mental, más que el físico, que también es importante, pero, ¿qué hace falta para Daniel Jiménez en la carrera de béisbolística? ¿Qué te falta hacer, Dani? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me falta? Digamos que estos dos años me han dado unas oportunidades aceptables, la verdad que las he recibido muy bien, me ha ido bastante bien con el equipo, siento que quizás porque estoy llegando, es normal, no te dan el 100% de la posición, no te dan el 100% de las oportunidades, pero ya este año, lamentablemente la situación en un poco, pero me habían adelantado un poquito que el puesto iba a ser más mío, digamos que me iban a dar más oportunidades de lo que he tenido los años anteriores, lo agradezco mucho, igual tengo que seguir reforzando, tengo que seguir dando el 100% de mí, me tiene que ir bien, para yo mantenerme, pero digamos que ya prácticamente me están entregando la posición. Te están entregando el juego, caballero, te están dando una pelota para que empieces a sacar los outs. Toma, juega, en vez de uno, es mantenerse, que es lo importante. Ahora, y con esto quiero cerrar, sabemos que, como bien apuntas, te están dando el partido, el marcador marca cero en la efectividad, en las carreras y todo, pero si en algún momento te presentar la oportunidad de representar a México en competencias internacionales, ¿lo harías? ¿O tendrías que pensar un poquito de, bueno, déjame ver, déjame ver? Mira, la verdad, yo tengo otras nacionalidades, mexicano, español y venezolano. Los que me puedan abrir las puertas, el que me pueda dar la oportunidad, para mí sería un orgullo en cualquier país, en México, ahorita me abrió las puertas, me ha cogido con su familia, estoy viviendo aquí, entonces la verdad que sería un orgullo bastante grande de representar a mi país. Por supuesto, y ahí te veremos, ojalá que así sea, y bueno, no era ponerte en tres y dos, o sea, simplemente era la pregunta, pero en términos futbolísticos, tenía, como decimos, jiribilla el lanzamiento, caballo, pero si no le pongo jiribilla a esto, no hay rating, así tú entenderás. Así que, Daniel, pues muchas gracias por estos minutos, por compartirnos un poco de ti, y le deseamos lo mejor en la temporada, que ojalá se resuma pronto, vuelva a los estadios, vuelva a la actividad, y que siempre mantengas ese optimismo en tu carrera profesional. Muchas gracias por la entrevista, la verdad que un abrazo muy grande, esperemos, bueno, pronto en El Diamante. Así será. Daniel, recuerden a la gente donde te pueden seguir, por favor. Excelente. Bueno, yo ocupo unas clases, pero me voy a tardar como 30 años, no, menos, como 5 a lo mejor en aprender, así que, no, muchas gracias. Ya que vayamos de radio, para.